Oh Padre nuestro que estás en el cielo Venimos desde muy lejos trayendo nuestras quejas Trayendo nuestras quejas y nuestros agravios Es quien de tu mirada, oh Padre de los cielos Desde tu morada, pídanos la calma Hemos mirado tus manos abiertas Allá en lo alto del monte Calvario Y tu voz divina que dice con dulzura Descansa en mi regazo, oh pobre peregrino Descansa en mi regazo, oh pobre peregrino El cansancio se hace más intenso Mira tu pueblo amado que busca sin descanso Que busca sin descanso la fuente que a tu lado Refresca nuestras almas con tu poder divino De la fuente viva, de amor inagotable Hemos mirado tus manos abiertas Allá en lo alto del monte Calvario Y tu voz divina que dice con dulzura Descansa en mi regazo, oh pobre peregrino Descansa en mi regazo, oh pobre peregrino Calvario Calvario Hay en vacaciones Calvario Calvario De la fuente viva Gracias.